Bueno, a ver, vamos a ver el Facebook de Loki, amigo. Acá hay cosas muy oscuras ahora. Vamos a ver el perfil de Loki. Vamos a ver qué cosas, qué atrocidades, qué cosas hermosas y maravillosas encontramos acá. Digamos así, o sea, vamos de cerca a lejos. Sí. Acá, pum, escena de la ELO. Ahí, Tuki. Ahí ya había sacado Choca, me acuerdo que pusieron Choca en la escena de la ELO. La versión de Ferpa ya había salido. Estábamos soldado Ryan igual ahí. Amigo, estaba re soldado Ryan. Ahí estaba re quebrado igual. Este es el 80, mi abuela. ¿Por qué estabas quebrado? Amigo, este es el 80, mi abuela. Yo vi de una fiesta a la tarde, había caído perdido el 80, mi abuela, chavo. ¿Tú contaste la verdad que se reenojó tu vieja? Amigo, la saqué a bailar toda la nona. Mira, mira, molestín. Estaba hasta el pingo. Mira esa cara de pillo. ¿Ese es el soto? Sí. ¿Con la guacha? Sí. No, esa es mi hermanita. Esto, uh, mirá ahí. 94. Está fachero ahí, ¿no? ¿Quién cumplió el 94? Mi abuelo. Una banda, God. Sí, amigo, mi abuelo tiene una banda, Dani. Amigo, ahí estaba Insta, fachero, ¿no? Ahí tenía God el pelo. El hopo te quedaba muy pintado. Me quedaba re piola el pelo ahí, chavo. Pero ese es igual un sol. No, no, pero bueno, ahí, ahí el mal viaje. No, ahí era como una cagadita. Sí, 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 sí. Uy, amigo, en esta foto yo estoy muy enorme. Pero ve, tenía la cara mucho más gorda. Exacto, Michi. Sí, ahí tenía un Michi que tenía. Amigo, tenía la cara mucho más gorda en un FLA. Ey, me abuelo el soto. Muy grandote. Mal. Yo estaba muy beba gorda. Acá cuando cumplí 20. Estaba bronceado. Amigo, estás muy fachero ahí. No, no sé. No, me caigo a pedazo. Me caigo a pedazo, amigo. No, amigo. Ese no fue tu mejor corte de pelo. Salgo. El soto estaba muy clean ahí. ¿Qué onda? Amigo, no. Me caigo muy a pedazo en esa foto. Full papada. Escúchame, diva. Mirá esos pezones llenos de leche que tenía, amigo. Eran enormes mis tetas. Acá lo que me bebe el Chano. Oh. God. Mirá. Esa sonrisa es muy de violín. Mal. Ahí estás perdido. Mirá el soto. Estaba gordito ahí el soto, mirá. Mirále la cara. Está re gordito. Estaba re gordito el soto, mirá. Estaba re gordete. Y yo, bueno, tenía... Este es un corte. Amigo, vos te hacías un corte fachero y uno raro. Uno fachero y uno raro. Sí, sí, sí. Este corte estaba re rancio en un flano. Nunca te casabas con un corte, digamos, que te casabas con ese de siempre. Era la hueá cambiante de pelo. Sí, este pelo estaba malardo. El soto también tenía una flayada. Como que ahí le estábamos errando. Claro. Ahí le estábamos re errando. Es que... No. Destrozado. Destrozado, amigo. Es que ese corte... Uh, acá en Barilocha, que estaba perdido. Ahí estaba perdido. Ahí tenés todas. Ahí estábamos perdido, chau. Amigo, pero te das mirar. Ahí parecías de 25. O sea, ahí parecías más vivo que ahora. ¿Vos ahí sí? Ahí. Sí, ahí sí. O no, chau. Uh, amigo, no. Esperá, pero yo... Amigo, yo tenía una pinta de gobir fuerte, amigo. Arranca muy fuerte, muy... Amigo, mirá eso, burá. Arranca muy arriba. ¿Qué era esto? ¿Qué era eso? A mí hacerle juicio a ese peluquero. ¿Qué era eso? Es que, amigo, yo te juro... ¿Sabes lo que hacía en ese momento? Me iba a otro pueblo, a un peluquero que cobraba 50 pesos, y me iba hasta otro pueblo con el hecho de que me corté él porque era muy barato, digamos. Y me hacía esas cosas, digamos. Yo estaba chocho igual. ¿Por qué sonreía así, amigo? ¿Qué me pasaba? Culpe de hasta. Uh, ese corte del soto te hago. Vale. ¡No! El flash, la camisita y la sonrisita, curto. Está buena, ¿eh? ¡No! ¡Eh, muy pachero! Amigo, a mí estás hermoso. ¡No, amigo, ni a palo! Eh, amigo, ahí eras el de la película este de los hombres lobos. Amigo, tenía la cara re gorda. Corte, corteamos esa. La de estar enormes. No, no, no me la conté. Me estás puteando. Bueno, ahí bien. Bien, medio duro. Pero bien. No, ahí bien, ahí bien, ahí bien. Bien. Bien, sí. Ahí, caripingo, digamos. Medio duro hacer ahí. Ahí es donde te fuiste. Me estaba haciendo viaje. No, mi cena, amigo. Amigo, mirá el pateado que estaba yo en último año, brá. Yo me caía, gente, yo me caía pedazo en último año. O sea, miren cómo estaba. O sea, ahí supuestamente estaba re fachero. O sea, imagínate, era mi cena. O sea, esto era lo máximo de facha que tenía yo. Es que la apeteabas con el corte de pelo. Amigo, mirá cómo usaba el pelo. Es que tenía cero moda. Pero es como que te hacías un corte re piola y al otro día un corte malardo. Era como que... Mirá eso, brá. Estabas re ganando, tío. Sí, estaba gigante. Ahí estaba yendo Marilucci. Escúchame, tío. Ahí el juramento a la bandera, el oki. Mirála con la camisita. Mirá, es... Amigo, parecía Superman ahí. Mirá, ahí el rauchito. El rauchito Gil. Re tierno en esta foto, brá. ¿Qué tal? Se va con la camisita, la bufana. Amigo. No. No, re molesto. Mirá, el nano merquero, brá. Re molesto, pero claro, o sea, en un flash... Ese es el amigo del Facco Ambos. Sí, este es el amigo mío. Este es mi mejor amigo. En un flash ya tenía cuerpo piola, digamos. No, sí, había un amigo. ¿Ahí cuántos más tenías? Ahí tenía 17. Bueno, mi amigo, me da... Te llamó el 17 y mi mamá el 17. No, ahí estabas matado, amigo. Estabas matado, culiao. Uy, esto es un tafiel valle, amigo. Ahí te vasquearon todo. Ahí había quedado la policía, me acuerdo, que eran llevar al calabozo porque había un salido corte en calzoncillo a hacer guerra de espada con los vagos. Tipo, y estaban las familias del camping, todo, un maldeaje. Esto es mi presentación de la cena, chanó. Estaba hecho pingo, brá. Mirá esa sonrisa, brá. Me alarda mi sonrisa. Es la verdad que tú vas a aterrar de lado la diente, Nacho. Sí, brá, pero no. Pero no jugaban esos. Mirá esta foto. O sea, esto 2015. Acá tenía 16. Amigo, esto ya es un desastre directamente. O sea, yo en mi cabeza, en todas estas fotos, yo salía extremadamente fachero. Eh, vos te parecías al de... O sea, ahora ven por qué no me saco fotos para Indran haciéndome facher. Mirá esa desgracia. Mirá esa... Es que amigo, no, era incogible. No, 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 no. Amigo, yo era McLovin. Era McLovin, amigo. No, esta foto es demasiado épica. Era McLovin, amigo. No te lo puedo creer. No, no, no. ¿Cuál curtida? ¿Cuál curtida? Estaba muy pateado, boludo. O sea... No, no, no. No sé qué fue allá. Bueno, ahí bien. Ey. Ahí bien. 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 Acá ya en la ruina, güey. Ahí con los changos. ¿Y el tío ante la escuela? Con el profe. Ahí bien. Amigo, ¿te parecías al de la película esta de los hombres lobos? No, de los... De los cosos. De Wolfman. No, de los que son como adolescentes. Tipo que... Tipo refacheros. ¿Cómo se llaman? No, eran vampiros. No me acuerdo. Horóscopo, no. ¿Cómo se llama? Uy, amigo. Acá estaba full puberto. Pero mal. Ahí estaba pubertardo, amigo. ¡Eh, po! Con la guacha. Está re crepúsculo. Mira esta foto. Estás muy crepúsculo. Bueno, es muy fachero. Pero también está. Así que gracias, hermano. Amigo, mirá full guacha. Eh, a mí todas las guachas tenías. ¡Ah! No, 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 no. ¡Eh, mirá la manito, mirá la manito, mirá la manito! ¡Eh! No, no, pero ni la... Ni la abrazás, tipo, no te sacás así la foto. No, ni el palo. Era, me caía a pedazo. ¡Oh! ¡Opa! Amigo, ¿por qué estás peseto de los 12? Ahí tenía... Claro, ahí tenía 14. Mirá. Mirá, saca, mirá saca. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. La peteaste. No, no, no. La madre dejé. Mal, ey. Bueno, ahí es facha. De chiquito tenés un aire... Ahí tenés un aire al Jota, amigo. No al Jota. Ey, ¿no tiene un aire al Jota? Un aire, o sea, no te pareces, pero un aire tenés. Mirá ahí con los guachas, ahora. Ey, con su risita todo. No, estaba full pateado, amigo. ¿Opa? Eh, esta foto era la foto de mi momento, ¿no? ¿Trabás? Sí. No. Ey, bueno, vos siempre full musculoso, tipo... Siempre la foto es trabando, haciendo, tipo, musculación. Mirá, que yo había el peima de Mar del Plata también, había un corchazo ahí en la espalda. ¿En serio? Sí. Al mismo. Claro. Ah, vos ya te lo conocías, el peima de Mar del Plata. Sí, sí, sí. Oh. Ahí, facha. Ahí, fachero. Uh, esta foto, chico, la tenés en portada. ¿Sabés cuál me gusta a la changuita? Sí, sí, estás todo trabado, amigo. Ey, 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 Loki. ¿Sabés cómo le daban me gusta a la changuita? Tienes un me gusta, amigo. Pero, esperá. Claudia Brito. ¡Ojo! 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 Mirá, mirá esa... Mirá eso, amigo. Mirá esa hermosura, burá. No, estaba recogido, pendejo, hombre. Y está bastante cogido. No. Pero, o sea, vos compará a mi amigo, o sea, bien, ¿entendés? A mi amigo, da, mirame a mí, amigo. Estaba hecho. O sea... Amigo, amigo, amigo. No podés ni abrir los dos ojos bien. Claro. Uno más cerró que el otro. Te recostaba. No, esta foto... Esta foto es... No, amigo. ¿Cuál curtía ahí, amigo? Me ha dado una rosa a la bacha. Estaba haciendo todo mal. En ese momento estaba haciendo todo mal. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. Mirá esa sonrisita, pa. ¿A mí eras un ganador? No, amigo. Eh, mirá el viejo de atrás como te miró. Ahí, como diciendo... Ah, pibe, hoy la poné, pibe. Voy a buscar el chocho, el pibe. Re molesto, bra. Ese ha sido mi primer 15, chan. Está re peor. Re peor. Ah, no sé que nunca fui un 15. Vale ahí. Tipo, fui a uno, pero no a uno de mi colegio. Mirá, acá me abarró un carro con los chan. Del super. Estamos re contentos. Eh, fui tipo un 15 cuando tenía 6 años de una amiga de mi vieja. Claro, como que no curtía muchas amigas. No, después tipo, en la secundaria nunca nadie me invitó. Amigo, acá me shooté y me dieron la cana, chan. Re quebrado. Bueno, el año pasó, o sea, en el 2019 fue la época de 15. Y nadie me invitó. Re quebrado. Re quebrado. No. Hacían los 15 y nadie me invitaba. Yo cuando andaba mis 15 no los voy a invitar, por giles. Este, nadie me invitó los 15. Amigo, hace una salchichita de la fogata. Re tierno, amigo. ¡Opa! 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 ¡Los amo! O sea, te tiene un amo la guacha. ¡Mirá! ¡No, en la mano! ¡Full modelo! ¡Full boteo! ¡Comene la boca, campeón! Ah, esa no es mejor amiga. No, que flasheaba acá, amigo. No, esa foto es clave. Esa foto es clave. No, no, no. No. ¿Desde chiquito con los trabucos? Sí. Pasaron cosas. No, esta foto es clave. No. No. Oh, quizás son cómetras. No, no. Es lucky full cómetras. ¿Ve? 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 Escúchame, diva. Oh, bebe, bebe. Escúchame, diva. Sos una bandida con esa miradita. Perdón. Amigo, Faiqo se durmió. Uh, ¿guarda esa foto? No, no, no. Faiqo se durmió con las dos manos en la chota. Desayunito para el grupo. No, amigo. So good. Oh, ¿cómo me la hace ir viajada a Levite? Amigo, Levite es clave. Uh, espera. No me la contéiner que nos cagaron a otro estado. Oh, no, no. 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 ¿Por qué me la contaste? No, amigo. Urán, miren lo que está, esto. No tiene sentido. No tiene sentido. No, esa es a mi hermanita. Ah. No tiene sentido. No tiene sentido. ¡Gracias!